El Departamento de Agricultura Federal y Estatal evaluaron durante horas de esta tarde varias fincas de Cabo Rojo para determinar si se pondrán bajo cuarentena ante una alerta sobre una plaga agrícola considerada la más destructora del mundo, conocida como mosca frutera, la cual fue detectada en varias zonas del municipio de Cabo Rojo. Jacqueline Martínez con los detalles. Bajo posible cuarentena podrían estar varias fincas de Cabo Rojo localizadas en los barrios Llanostuna, Llanoscosta, Pedernales y Boquerón. Esto luego de que el Departamento de Agricultura Federal alertara sobre la presencia de la mosca del Mediterráneo, una de las plagas agrícolas más destructivas en el mundo proveniente de África Occidental. Hoy, por ejemplo, van a estar revisando trampas en diferentes puntos acá en el área oeste y a nivel de isla también están revisando las trampas. Esa es una de las cosas que tienen ellos en mente, seguir poniendo trampas para determinar si la plaga se ha movido. La mosca ataca severamente a la mayoría de los frutos como lo son el mango, la calabaza, chinas, peras y aguacates. También algunos vegetales como los pimientos. Por el momento, el Departamento de Agricultura a nivel estatal y federal colaboran para orientar a los agricultores sobre las medidas de prevención que pudieran tomar individualmente. También se evalúan utilizar algunos plaguicidas en busca de erradicar una posible plaga. Aquí lo fundamental es que no se propague y tratar de, ya tenemos identificados los sitios, y tratar de erradicarla. Para eso vinieron aquí los federales y para eso nosotros nos estamos moviendo, para tratar de erradicarla y que no se mueva hacia todo Puerto Rico. Entendemos que si podemos, estamos a tiempo para controlarla, erradicarla y olvidarnos de ella. Esta mosca pone sus larvas en la fruta, por ejemplo, la pone por debajo de la cáscara y entonces las larvas empiezan a comer esa fruta hasta que la dañan. Eso permite, una vez empiece a comer sus larvas, permite que otras enfermedades y hongos penetren por ahí también y dañen el fruto. Según el especialista en plagas, en Puerto Rico solo se han detectado dos de esta clase de insectos a través de trampas colocadas por el Departamento de Agricultura Federal. La primera detección de la mosca del Mediterráneo o mosca frutera fue el 4 de marzo en la Reserva Ecológica de Cabo Rojo. La segunda detección se dio el 19 de marzo en una zona urbana de ese municipio. Un plan donde ninguna fruta del municipio de Cabo Rojo podía salir hacia afuera para evitar que esa fruta saliera, se moviera a otros municipios y movieran entonces la plaga. Esa fue una estrategia que se utilizó. Nosotros le decimos a los agricultores en Puerto Rico que estén bien presentes, hagan sus fumigaciones, eviten que entren otros productos. Para Noticias, Wole 12, Luis Ortiz y Jacqueline Martínez.